Nivel de comunicación, para mí está siendo un drama, está siendo un desastre. Sin ir más lejos, ayer había 30 de junio que terminan contratos, saltan y ponen un tuit de adiós Joao Cancelo, gracias por todo, gracias Joao Félix, que te vaya bonito. Si esto lo entendéis, porque al cabo de 10 minutos lo borran. No, solo se entiende porque es 30 de junio y ciertamente el contrato de cesión con estos dos jugadores concluyó ayer. Lo que pasa es que parece ser que la voluntad del club es que continúen y parecía una despedida cuando realmente no se les está queriendo despedir, pero bueno, lo rectificaron de inmediato. En un club como el Barça, que se cuelga un tuit, se tenga que borrar cada 10 minutos y lo que sucede después, que a mí lo que más me sorprende e incluso me molesta, que es que desde el club se le pidió perdón a la gente de los jugadores. O sea, se llama a la gente de los jugadores pidiendo perdón. O sea, yo no sé si esto es normal o no entiendo. De verdad, yo no entiendo. Para cerrar el tema de Don Lamine y Amal, porque yo creo que ya Don Lamine y Amal, no sé si para el Balón de Oro está. No sé si para el Balón de Oro está. Esta temporada no, porque hay que admitirlo así. Y normalmente en el Balón de Oro se tienen en cuenta los ámbicos del equipo, y entonces el Barça este año no ha estado precisamente aspirando a ti. Bueno, este año no fue para el siguiente balón de orde. Pero eso es. Para mí, que creo que hay que ir despacio, porque estamos hablando de un jugador que, te voy a decir una cosa, el año pasado, la temporada, no la 23-24 que acaba de finalizar, sino la 22-23, yo estando en Badalona, partido de división de honor juvenil, Badalona-Barça, Lamine y Amal jugaba con el juvenil del Barça, siendo cadete. Siempre ha jugado dos categorías, por decir. No era ni juvenil de primer año, y estaba la temporada 22-23 en división de honor juvenil. Ahora yo soy Florentino Pérez, y te digo, Presidente Gaspar, le doy en Mbappé y usted me da la min llamada. ¿Qué le diría? No, 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 no. No, no, yo, no. Yo, yo no. No, eh. Mejor la min. Un casi. Sí, 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 un cambio. Mi mejor, mi peor, diferente. Mi peor, mi mejor, diferente. Mejor la min. Bueno, yo, no, es diferente. A lo mejor para unos es peor y para otros es mejor. Para mí, yo creo que es un jugador, he hecho en casa, y como he hecho un valor, no es la edad, no es la calidad que tiene. Pero vuelvo a repetir, el solito no nos hará campeones en fin, porque no nos hagamos ilusiones aquí y ahora pensando que el solito hará todos los goles. Hay que rodear, hay que acompañar. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo podcast de Solo para culés. Pues, repito, solo para culés. Os comento, el otro día estuve en el Bernabéu, presidente. Hice un Joan Gaspar, si me permite decirlo. Me puse la camiseta del Barça y me fui a pasear por el Bernabéu. Tengo que decir que impresiona un poco. Pero a mí no me acaba de gustar. Los vecinos están entusiasmados. Están contentos, sí. Lo digo porque me paraba mucha gente y me decía, ¿he visto el podcast esta semana? Que no, que no es para vosotros, de verdad, que no es para vosotros. Estamos a 1 de julio, por la tarde. Están pasando muchas cosas en el Barça. Parece que no, porque a nivel de comunicación, y hoy le voy a dar un palo a la comunicación del club, porque luego me decís que yo siempre defiendo toda esta junta, tal. A nivel de comunicación, para mí está siendo un drama, está siendo un desastre. Sin ir más lejos, ayer, a día 30 de junio, que terminan contratos, saltan y ponen un tuit de, adiós, yo cancelo, gracias por todo, gracias, Joe Félix, que te vaya bonito. Si esto lo entendéis, porque al cabo de 10 minutos lo borran. No, solo se entiende porque es 30 de junio, y ciertamente el contrato de cesión con estos dos jugadores concluyó ayer. Entonces, lo que pasa es que parece ser que la voluntad del club es que continúen, y parecía una despedida, cuando realmente no se les está queriendo despedir. Pero bueno, lo rectificaron de inmediato. En un club como el Barça, que se cuelga un tuit, se tenga que borrar cada 10 minutos, y lo que sucede después, que a mí lo que más me sorprende, incluso me molesta, que es que desde el club se le pidió perdón a la gente de los jugadores. O sea, se llama a la gente de los jugadores pidiendo perdón. O sea, yo no sé si esto es normal o no, no entiendo. De verdad, yo no entiendo. Si te equivoques es más normal, más correcto, disculparte, o encima decir que no te has equivocado, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de educación, ¿no? De las formas... Pero informar de una cosa, luego borrar... Sí, primero, poner... Cersei Roberto, ¿por qué no se ha comunicado si también ha acabado el contrato? A mí va bien, porque dentro de lo que son las tres formas de ser, te has apuntado ya una, que le ha dado el pésimestre, esto es un desastre, que hay comunicación, hay que lo aguante, hay que lo soporte, hace mentira, no se había visto nunca, y en España sabemos muy bien qué es lo que se está haciendo, estamos arruinados, no podemos fichar, este niño que fue de la selección y que todo el mundo está enamorado, ya vemos si es bueno, el mali sí que es bueno que ha fichado, tú te apuntas a este... No, 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 es que no, no lo contrario. Digo porque este grupo, que existe, y que lo respeto, ojo, en su periodo más, pero este, que ahora se saca cociendo, ¿no? Y más, no tener un restaurante como este, pues se entenderá, ¿no? Después, si me permitís, hablaré de lo que piensan los optimistas, y después llegaremos a los realistas. Pero una cosa, a ver, cuando yo digo a nivel de comunicación, y cerramos esta carpeta, la temporada ha acabado como ha acabado, que ha acabado mal, un pet velas con nos, ha acabado mal, vendeme ilusión, vendeme, vendeme, que aparte, o sea, Laporta y su punta, precisamente, lo saben hacer muy bien, o sea, no puede ser que presenten a Flick, y todavía no ha llegado a Flick, lleva un mes que... Hay que, tradicionalmente, en la ilusión, después de las malas temporadas, siempre viene con jugadores, con fichajes, además del entrenador. El entrenador, sí que es verdad que no ha habido una rueda de prensa de presentación, ni tampoco se ha enseñado mucho, ni se le ha escuchado, ni sabemos cuáles son sus ideas, nos las han contado terceros, pero él directamente no lo ha hecho, pero bueno, al margen de esto, incorporación de jugadores que sean... Yo me acuerdo, por ejemplo, la temporada, creo que fue la 2006-2007, que fue muy mal, acabó la temporada, y en dos días estaba aquí Henry, y la llegada de Titi Henry... Lo tapó todo. Bueno, es que le dio la vuelta a todo, porque ya solo ese jugador ya te levanta y te da una ilusión, y te... Un entrenador como Hansi Flick, que yo lo considero un grandísimo profesional, y estoy seguro que va a hacer un gran trabajo, y creo que todos los culés los vemos por dentro, que va a hacer un gran trabajo, pero tampoco es, desde un punto de vista de lo que tú estás diciendo, que es más bien marketing, es más bien venta de algo. Pues bueno, sí que es verdad que falta algo más, pero si el club no lo hace, será porque no tiene nada para... Ahora mismo, no digo que no lo vaya a tener. Si no tienes, no... El europeo algo tendrá que ver, o sea... ¿El Perón? El europeo... Ya en la Eurocopa, sí. En la Eurocopa. El Europa. Algo tendrá que ver también, ¿no? De todas formas, yo estoy de acuerdo en que los dos sistemas pueden ser buenos, ¿no? De gastémonos al máximo del pesimismo, las cosas han ido mal. Es que ahora estás dentro del cuadro de los pesimistas. No, no, no. Nos quedan segundos. Un poco de eco. El año pasado ganamos la liga, este año no la hemos ganado. El año pasado sí, este año no. El otro, hace un momento lo estaba comentando, eres de los pocos que sabes que hemos sido campeones de Europa de valor humano, porque el resto de los ciencias no lo saben. Eso sí, es un buen mavenín, saben que no hemos ganado. El niño este que está jugando, bueno, ahora veremos, seguramente se estropeará porque es jovencito y tal y cual. Entonces, puede hacer dos cosas. O hacer lo que él dice muy bien, salir enseguida. Hay dos cosas positivas, o esperar y asarte todos los cartuchos cuando tengan las cosas más cerradas, más concretadas, y a partir de aquí, iniciar. Lo que pasa es que cada vez les queda menos tiempo. Dentro de cuatro días, que se iría a dar la primera temporada y aunque no estén todos jugadores concentrados, pues será. Pero bueno, los optimistas, es todo lo contrario, ¿no? Estamos esperanzados aquí ya. Queremos, en que demos un buen entrenador, voy a hacer muy bien. Estoy seguro que están trabajando. Estoy seguro que ya hay y los jugadores que están en días de contratados, ahora que también es verdad que deben esperar al entrenador bien cerrado. Está en el tema económico, ¿eh? Vamos a ver lo que se dice en los ambracos adversarios y, sobre todo, en las auditorías. ¿Qué se tienen que hacer? Y vamos a pensar que hemos pasado página porque somos el Barça. Porque si no volvemos el Barça, hubiéramos tratado de alegría de quedarse juntos, ¿no? Pero el Barça no puede quedarse juntos, tiene que ganar, ¿no? Y para ti aquí, el año que viene, podemos empezar más perjudicaciones que los demás, ¿no? Todos con los primeros puntos, cero, y a partir de aquí, la temporada por delante para poder volver a recuperar el tema de Bonjuic. Yo creo que nos ha hecho mucho daño. Muchísimo, mucho. Muchísimo. Todos con cero, ¿no? Porque el Madrid arranca con seis puntos por un ascenso del español. Ahí pensamos igual. Ayer me decían, empieza con seis. Yo sé quién me dio un paro y me dijo, no, pero si el Barça le ha sacado más puntos al español en los últimos 20 años. Es que no me lo creo. Es que no me lo creo. O sea, son seis puntos. Yo, el español, me daba absolutamente igual si subía, si sube perfecto y tal. Me fastidia porque el Madrid ya va a jugar con seis puntos más. Pero bueno, hasta aquí la parte crítica o la parte pesimista, como dice el presidente. Y ahora, ya que desde el club no lo hacen, lo vamos a hacer desde aquí porque aquí tenemos información, la vamos a contar de muchos jugadores, de muchos fichajes, de jugadores que van a venir, que se van a ir y sobre todo, creo que la gran ilusión del barcelonismo es Don Lamín Yabal, el chico de aquí, que, vamos, no sé si a vosotros lo está sorprendiendo, pero es algo fuera de lo normal. Tiene 16 años. El jugador más joven de la historia, o sea, bate todos los récords de juventud, ¿no? O sea, es el jugador más joven de la historia, ayer en disputar un partido de playoff en una gran competición como la Eurocopa. Y además, es que es un jugador importante en el equipo, o sea, no es, dentro de lo que es una selección, es la estrella. Prácticamente, es la estrella. Es un jugador determinante, imprescindible, que juega los 90 minutos, con una personalidad, con un saber estar, una cosa, estamos hablando, evidentemente, de un fuera de serie. A veces, yo el otro día he escuchado también las declaraciones de Lothar Battaos, no quiero decir de Lothar Battaos, y decía, primero fue Maradona, luego fue Messi, y ahora está la Minyamal. Yo no sé si le hacemos daño al compararlo con Messi, por ejemplo, pero claro, Messi, con 16 años, creo que no había debutado en ese gamper contra la Juve. Y la Minyamal ya está, que se ha puesto la mochila del Barça, de la selección española, con 16 años, pero yo no sé si le estamos haciendo bien al chico o no. Yo que tengo la suerte de conocerlo un poco, creo que a él no le preocupa, tiene la cabeza una polgadísima. Si a Messi, con todo lo que Messi es, ya ha sido, ahora con este chico le ponemos al lado a un Iniesta, a un Xavi, a un Garres Pujol, a un Víctor Valdés, a un Piqué, yo creo que me sonará otra vida, pero le pongamos alrededor que jugadores de un nivel muy inferior al que me acabo de mencionar, que son jugadores excepcionales, que no digo que no los tengamos que tener también, ¿no? Digo porque yo estoy seguro que grandes jugadores van siempre muy bien arropados, muy bien arropados. Y una de las ventajas que tiene en su entorno de España es que está bastante arropada, ¿eh? Sí, no solamente en su niño, sino en general de los mil jugadores, bueno, ahora veremos, ¿eh? cuando empiece de verdad contra Alemania esta semana lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo que en el grupo del mismo está lo que siempre hemos dicho, ¿no? Los cuatro, cinco, seis jugadores de casa que han hecho una temporada de transición subiendo, pero que ese año tienen que explotar, ¿no? Pero, y vosotros que habéis estado ahí con los contratos, con jugadores, etcétera, peleando con representantes, ¿qué se tiene que hacer con un chico de 16 años que apunta a ser el mejor jugador del mundo a ganar balones de oro pero que tiene 16 años? O sea, a nivel contractual, ¿qué haces con un chico así? Para que no te pase, pues yo que sé, un Marguiu que no tiene comparación pero que viene el Chelsea y lo pagas, 10 millones. De momento no puedes firmar nada sin su padre. Porque es menor. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, pero ¿cómo lo cierras? Lo que él dice, lo que él dice, lo que él dice, que el padre es el que más influencia tenga su pérdijo, que no hayan amiguetes de los que se apuntarán enseguida, intermediarios. Apuntarán enseguida el padre, la familia. Te viene el City y le dice al jugador, vas a cobrar 95 millones de euros. ¿Qué haces? Sobre este tema, yo creo que siempre se ha resuelto en el Barça de la misma manera. El jugador quiere estar en el Barça. Esa es la clave. No creo que la miña mal esté... El dinero me da miedo, Tony. Bueno, hay que respetar a cualquier profesional que decida tomar sus decisiones, las que sea, pero nosotros, y en eso me apunto a lo que decía Joffin Kuyff, el que dude un solo minuto de estar con nosotros ya no nos sirve. O sea, si tú te vas a poner a negociar con el Barça a modo de subasta, de ahí me ofrecen tanto y tú me tienes que igualar esto, pues yo creo que el Barça tiene que tener claro lo que tiene que hacer. Pero es que estoy convencido que la miña mal quiere triunfar en el Barça y como ha sucedido siempre con todos los jugadores de la cantera, normalmente suele ser así. Yo ahora, vale, sí, desde la parte del jugador entiendo que sí, se quiere quedar, que se quiere quedar, estoy seguro que se va a quedar, pero a vosotros como gerentes que habéis estado en el club y habéis dirigido al club, oferta de 250 millones de euros por la miña mal en la situación actual económica del club que se tiene que hacer. Eso es verdad. Yo lo tengo claro. Eso es verdad. Bueno, se comenta que ha llegado una oferta de 250 millones de euros. Y me da miedo que habéis dirigido. Bueno, cada uno en su. Es muy diferente. Ser gerente... No, 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 no. No es mi presidente. Los directivos no tomamos la decisión de quién hay que fichar o quién hay que dejar de fichar. en el tema económico en el tema económico, sí que no hay que hacer. Sí. De todas formas, esto es de las cosas que no hay que hacer, ¿no? Según mi opinión, ¿no? Hablar de algo que a lo mejor no está contestado, ¿no? Que hay 200 millones, de hecho... 250 millones. Es cierto, 300 millones, 500 millones. Ahí es donde a un niño de 16 años puedes marear a él y a todo su entorno. Claro. Bueno, eso hace falta que sea verdad y sea como sea. Pero como él dice muy bien, yo creo que es muy importante que un jugador quiera y tenga ganas de contribuir, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que este jugador quiere contribuir al Barça, que el Barça tiene mucha vida por delante y, bueno, podemos a ver el tema optimismo, pesimismo, tal. ¿Cómo tenemos dinero y cómo podemos fichar? ¿Cómo se ficha? Al otro. Diego, ahora contaremos cosas. Diego, ahora contaremos cosas. Es un rato que no lo podemos fichar, ¿no? Y cuando lo fichemos, ¿qué diremos? Me encanta cuando escucha al presidente Gaspar porque... ¿Por qué no? No, porque tú eres el... ¿Por qué no lo retas a la JT? Oye, encargar a Gaspar que ficha Nico y ahora se lo fecha. ¿Sí? A lo mejor sí. Llamamos y nos vamos para Alemania. No tengo que irme a Alemania. Bueno, tenemos que ir a Bilbao, que está al representante. ¿Quieres decir convencer a Nico? Porque el Atlético de Bilbao, estos, me parece que o eso es la cláusula o nada más. Sí, sí, sí. En este caso. Yo creo que son las formas de pago. Ahí está el tema. No, no, no. Es que si es cláusula, es cláusula. No hay formas de pago. No, en plazo. Entonces, ya quieren negociar. Yo creo que es que no quieren ni eso porque tradicionalmente ha sido así. Los jugadores que han salido de la Etic Club siempre ha sido aunque alguien llegue para ganar. para cerrar el tema de Don Lamín y Amal, porque yo creo que ya Don Lamín y Amal. No sé si para el Balón de Oro está. No sé si para... ¿Y verdad lo digo? Esta temporada no porque hay que admitirlo así. Normalmente en el mundo no se tienen cuenta los ámbitos del equipo y entonces el Barça este año no ha estado precisamente aspirando a ti. Bueno, este año no. Siguiente partido. Pero eso es... Para mí, que creo que hay que ir despacio porque estamos hablando de un jugador que... Te voy a decir una cosa. El año pasado, la temporada, no la 23-24 que acaba de finalizar, sino la 22-23 yo estando en Badalona, partido de división de honor juvenil, Badalona-Barça, Lamín y Amal jugaba con el juvenil del Barça siendo cadete. Siendo cadete. Siempre ha jugado dos categorías, por decir. No era ni juvenil de primer año y estaba la temporada 22-23 en división de honor juvenil y era el mejor del Barça. O sea, que se veía. O sea, tú veías a aquel equipo y decías el mejor es este. Claro, yo no correría tanto simplemente disfrutaría de un talento innato que a la edad que tiene está demostrando que cualquier reto lo lleva a las mil maravillas, como es en este caso cuando no lo ocupa. El problema del fútbol actual es esto, ¿no? De que te viene un Manchester City, te viene el Paris Saint-Germain, te viene cualquiera de estos y se te lleva al jugador. Porque al final, porque es normal, porque te vuelves loco con tantísimo dinero. Claro, el Barça le ha hecho un buen contrato ya, pero hay mucha gente que critica y dice ¿cómo le puedes pagar tanto dinero a un chico de 16 años? Bueno, pues que alguien me cuente cómo... No, hombre, hay que pagar a un chico de 16 años hay que pagarle lo que vale. Estamos hablando de mercado. ¿Qué vale? La mía mal. Claro, estamos hablando de mercado. Si ese jugador, el mercado le ofrece 6, pues tienes que pagar de 6. Aunque tenga 16 años. si hay un... O sea, te la encuagas a que te pase... Es que la mía mal es un jugador profesional que está jugando en la élite y la... Ya no es un tema de la edad. Es un tema de la edad para reconocer que estamos ante un gran talento, para que todos nos sorprendamos y digamos qué maravilla que un jugador a esta edad esté a este nivel. Pero si hablamos en términos contractuales y de mercado, hombre, es un jugador de la élite. Me da igual que tenga 16 años. Me viene... Me viene una raza de la cabeza. Voy a ser un poco malo. Ahora yo soy Florentino Pérez y te digo President Gaspar, le doy Mbappé y usted me da la mía mal. ¿Qué le diré? No, no, no. No, no, yo. No. Yo, yo no. No, eh. Mejor la mía. Casi. Sí, 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 un cambio. Mi mejor, mi peor, diferente. Mi peor, mi mejor. Diferente. Mejor la mía. Bueno, no, es diferente. A lo mejor para unos es peor y para otros es mejor. Para mí, yo recuerdo un edad, es un jugador hecho en casa y como hecho un valor no es la edad, no es la calidad que tiene. Yo vuelvo a repetir, el solito no nos hará campeones al fin, ¿eh? Claro. Porque no nos hagamos ilusiones aquí y ahora pensando que el solito hará todos los goles. Hay que rodear, hay que rodear. Acompañarían a Messi en su momento. Bueno, he dicho los hombres de los que acompañaron a Messi, ¿no? Y eso es lo que, como yo, está haciendo de una forma, según la tu opinión, que yo no discrimo tanto con lo que te piensas, mal comunicado, pero se está llevando muy en silencio. Sí. Pero algún día tendrán que explicarnos qué equipo vamos a tener el nombre del portero, más o menos, bueno, más o menos lo sabemos, alguno más, ¿eh? Pero ya empezarán las dudas, así que este, Defensa en muchas dudas, en medio campo. Bueno, pues a partir de aquí, yo creo que Frije está trabajando para despejar de las dudas y para llegar aquí a decisiones. Esta es la plantilla que se va a... Ahora daremos información que tenemos, que está costando, Porque ya te digo, que hay comunicaciones un poco de esto, pero bueno. Señora Tony Freysha, ¿Mbappé por la Ming lo cambiaría? Es que son esas preguntas... No te ofendas, ¿eh? No te ofendas, pero son preguntas circenses del mundo periodista. No, no, pero me ha venido a la cabeza ahora a decir, hostia, estamos hablando que el Balón de Oro el año que viene, estoy seguro que van a pelearlo Mbappé y la Minga mal. Es que yo creo que para hablar bien de la Minga mal, que está justificadísimo, no tenemos que degradar a un grandísimo jugador como es Mbappé. O sea, para mí, siento futbolísticamente, siento envidia de que el Real Madrid se haya llevado a un jugador de este nivel. Yo futbolísticamente, sí, de la misma manera que la sentí cuando, por ejemplo, Zidane se fue a jugar al Real Madrid o cuando Ronaldo, que lo habíamos tenido nosotros y se nos fue, pues también acabó jugando allí. O sea, yo los grandes jugadores, porque yo por encima de todo, yo soy del Barça, un loco del Barça, pero aún más, si cabe, del fútbol. Entonces, cuando veo un talento innato, lo quiero en el Barça, porque además, tradicionalmente, el Barça siempre ha tenido grandes talentos, los mejores. Entonces, este jugador, y salen de aquí, este jugador, pues, a mí me gusta mucho también. Entonces, dices, si me das a escoger entre uno y otro, evidentemente, me quedo con la min llamar porque es el mío y es el que ha salido de aquí y no me quiero desprender de él. O sea, yo de la min no me desprendo. Ahora, si para eso, tengo que ponerme a hablar mejor de la min que de Mbappé, futbolísticamente hablando, pues, tampoco lo voy a hacer porque Mbappé me parece otro ganador, un talento, vamos, de primer nivel mundial. Pues, bueno, pues, no cambiamos a la min por Mbappé. no cambiamos. Aparte es que la min viene mucho aquí a Gaudí. Semi, mira, os presentaba Semi, un momento, que esto lo voy a ver. ¿Vas a ser? No sé si yo puedo decirlo y te estoy pegando aquí un atraco de esto, pero bueno, que también así la gente te vea del restaurante Gaudím y que te lo hermano, ¿cómo estás? Todo el hombre, todo el hombre. Cuéntanos un poco, muy rápido, porque si no, que no se enfade nadie, ¿qué come la min cuando viene aquí? ¿Qué es lo que le más le gusta? muy poco, rapidísimo. Porque algo tendrás tú que ver que la min le vaya tan bien en el campo. ¿Qué come? Es un chico muy humilde y muy tímido cuando viene él, o come pescado o verduras o... él le usa también unos mini hamburgueses que le gusta. Lo hace probado yo, por ejemplo. Y ya está. ¿Pero a alguien le gustan mucho verduras y pescado? Verduras y pescado. O sea, que se cuida mucho la alimentación. Come muy sano. No te molesta. Gracias por cuidar. ¿Cómo los cuidas, en mí? Y a la min. O sea, que si venís algún día seguro que lo veis por aquí. Bueno, la min llama él. Entonces, le damos el 10 ya al año que viene. Bueno, es que aprovechando esto que preguntas, el otro día, que también son especulaciones, que el Barça se plantea retirar la camiseta número 10. Por favor, no. No, vamos, estas son temas. ¿Quién tenga que llevar un 10? ¿Lo de Messi? No, lo leí el otro día. Seguramente debe ser una... A ver, yo voy a ir a algo así. Una ida de olla de alguno, ¿no? Porque, vamos, no, no. Bueno, a lo mejor hay gente que está de acuerdo. evidentemente a quien le corresponde llevar el 10, lo llevaba Ansu Fati y se fue. Ahora contaremos temas. El año pasado no lo llevaba nadie. Bueno, pues, si le cae a la miña mal, pues que le cae a la miña mal. Vamos, es una cuestión que deben resolver en el vestuario. ¿Sí? Sí. ¿Vestuario? Sí. ¿Entrenador? Sí, en el grupo. O sea, al final, si el jugador también lo quiere, si el jugador lo quiere, si el entrenador también. La min lo quiere. Bueno, pues ya está. Si la min lo quiere, quiere decir que tiene la personalidad para irle. Entonces, es que no, 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 tampoco untemos castillos. Tú sabes cómo se lleven las cosas en un vestuario. En un vestuario se lleven las cosas de una manera muy distinta como desde fuera a veces tenemos la percepción. Si para ellos es natural que la min lleve el 10, pues que lo lleve. Creo que es más de club esto. Creo que es una estrategia de club. Es decir, es un jugador que desde los 10 años está en la masía, que se ha formado en la masía. Es el emblema ahora mismo de este proyecto. Como en su momento fue Messi, pues ahora es la min llamar y creo que, aparte que es que luego hay un mundo del fútbol que va relacionado con el fútbol que es el marketing, que hay que vender camisetas. ¿Y quién va a vender más camisetas aparte de Nico? ¿Quién llevaba el 10 antes que Messi? ¿No es lo que va al niño? ¿No es lo que va al niño? ¿No es lo que va al niño? Lo tengo que pensar, ¿eh? Iba a decir Rivaldo. Antes estaba bueno a decir Rivaldo. Te lo has tenido que pensar. Es una decisión entre ellos y seguro que la tomarán. Pero no meterá ni más goles ni menos goles por el número que lleve la faga. La verdad, eso te va a dar. ¿Y vendríamos más camisetas porque el número 10 es más redondo? Bueno, es posible. Sí. Bueno, también se vendían muchas. El catálogo de... De Jófans. De Coutinho no. ¿Eh? Coutinho y Llobá. 14. Y Llobá, pero. Igual, sí. Y Maserano. Eso sí. Sí, sí. Y Llobá, ¿eh? Maserano. Sí, Llobá. ¿Hablemos de los compañeros de viaje? ¿Hablemos de Nico? A Nico. Compañero de viaje. ¿En las órdenes de Uruguay en un fiche? Por favor. A ver. Mira. Yo, mira, no vuelvo a decir. Me reiré poco yo, sí. Un día os tienes que contar batallitas de fichajes que... Pero estoy de acuerdo con él que el problema no va a ser Nico, ¿eh? No, además del Bilbao. Lógico. No, no, no. El Bilbao yo creo que... No, se paga y punto. Ah, no, claro. Pagando San Pedro de Canta. Eso no es seguro. Y el Barça tendrá el dinero. No es seguro. El Barça tendrá el dinero y el Barça va a fichar seguro. El tema es que con la grandísima Eurocopa que está haciendo Nico, su entorno, su agente, su agente, no su gente, lo está haciendo muy bien. Me está diciendo lo tenemos cerrado con Barça. Apalabrado con Barça. Pero no está firmado. Vamos a esperar. Vamos a esperar porque si te puedo sacar un milloncito más de sueldo, pues mejor que mejor porque voy a tener muchas ofertas. Yo no sé hasta qué punto el Barça está dispuesto a este juego. A mí me consta de que es una prioridad este lichaje. Sobre todo para Deco. Es una prioridad. La prioridad número uno es Nico Guremsi, más después de la Eurocopa que está haciendo. Pero me da miedo este tema de tira y a ronza que decimos aquí. Pero no debería ser más prioridad. Está claro que hay un extremo izquierdo es necesario, pero yo creo que aún más necesario es un medio centro. También. También, también, también. Que es justo lo que esta temporada pasada nos ha... Sí, el lateral también. Pero esa posición ahí en medio que no hemos acabado de suplir la salida de Busquets y en la forma de jugar que conflicto también tendremos creo que es realmente muy importante. De la misma manera que también es muy importante que no salga Araujo porque necesitamos un central de sus características por la manera como vamos a jugar. El otro día la selección uruguaya estuvo un poco ambíguo. Seguramente porque también está dentro de un ámbito contractual también seguramente en una estrategia pero bueno hay muchas incógnitas a resolver, ¿no? Araujo con la continuidad de Xavi hubiera sido creo posible venta con Flick no os va a vender a menos que llegara una oferta esta tarde. Sí. Creo que en la rampa de salida está Rafinha están esperando una oferta de Arabia y que el jugador acaba aceptando. Ya se vendió a Dest la semana pasada. Hay un jugador que nos recordamos que se llama Todibó que tenemos el 30% de este jugador. Tiene una oferta muy buena de la Premier. Vamos a ver qué pasa con Frenkie de Jong vamos a ver qué pasa con Eric García que vuelve. Con Frenkie de Jong pasa que se queda como cada verano que no sé por qué estamos que hace que hace por qué se sale es porque se habla desde dentro pero en Frenkie de Jong del mismo modo que se habla de Lewandowski ¿dónde se van a ir? Jugadores que tienen contratos tan altos ¿dónde van a ir? Si están en el mejor club del mundo y cobrando lo que cobran y la mejor ciudad del mundo ponte en su lugar o sea estoy jugando en el Barça estoy ganando todo esto me tienen valorado juego en un equipo que aspira a todo ¿dónde me voy a ir a jugar? Total es el problema que está teniendo el Barça sobre todo con Frenkie de Jong porque mira Lewandowski al final hace dos años cuando llega Pichichi este año los números al final tampoco han sido tan malos después de tres meses de lesión pero claro es que Frenkie de Jong lleva aquí seis años que no es que lleve un año vamos a dar un añito más que se adapte no es que lleva seis años y este año Fermín en cuatro ratitos ha marcado doce goles y Frenkie de Jong ha marcado uno que sí que a un centrocampista del Barça creo que se le exige más de lo que ha ofrecido Frenkie de Jong y encima es el segundo que más cobra entonces mira hay un punto que el club también entiendo que está haciendo así como forzando 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 Frenkie desde el punto de vista del club y este análisis que haces es cierto porque al final las estadísticas son contundentes o sea no puede discutir pero claro para que un jugador salga como todos sabemos no basta con que el club quiera sino que el jugador también tiene que querer y sobre todo sobre todo en el mercado haya alguien que lo quiera y que cubra y que cubra las expectativas de todos porque seguro que el Barça tampoco le quiere dejar salir gratis pero lo primero de todo que Frenkie entienda que no lo necesita esta es la primera cosa porque los jugadores también hablan y yo creo que una de las cosas que todavía no ha iniciado son las conversaciones del entrenador con cada uno de los jugadores yo creo que hablamos por teléfono esa conversación que anima tantísimo los jugadores es que cuando un jugador un entrenador le dice oye cuento que se ha un verano de su patro que te ven oye tal eso me aprecian al jugador el dinero creo que es importante pero no he conocido a ningún jugador que valore más el dinero que no el jugar Mbappé no sé ha jugado y ha ganado mucho yo me acuerdo de Rivaldo como un jugador excepcional me iba a decir a mí es muy importante el dinero pero por lo más importante estar seguro que voy a jugar de alto yo no sé si esto va a servir también para los de hoy yo creo que sí yo creo que ahí puede hacer mucho en cuanto a favor o contra le juega le juega en contra el tema del salario cobra demasiado dinero y a nivel deportivo no ofrece lo que cobra ese es el problema o sea vamos a ver lo que pasa lo que sí que está claro que es que yo creo que Nico Williams va a ser jugador del Barça y yo no sé os ilusiona estas dos bandas de la miña mal Nico Williams o sea hay delantera mejor que esta siempre repoderarla es muy buena está buenísimo lo que pasa que estamos enamorados de de lo que estábamos viendo estos días esta pregunta y no de estos jugadores no de estos jugadores en conjunto vamos a esperar el partido de la mañana sí por ejemplo hasta ahora ahí viendo otro niño es que todo de o de Georgia pero bueno no son equipos que si el equipo que tiene enfrente juega y España está jugando pero la mañana también sí España está jugando pero ha jugado contra Georgia contra Italia pero Italia ¿qué está haciendo? ¿Croacia que también es? ¿Italia qué está haciendo? ¿Y el Mundial? Quedó eliminada ¿no? Italia lo ha eliminado su ex Suiza el otro día a menos cero y Corazia Corazia ya ni se clasificó en la fase el partido para mí es bien ya no son de morir que juegan en casa que eso para mí tiene una importancia de la nueva pero siempre la calidad de jugadores que tienen ya algunos de los nuestros a mí me lo suena mucho Nico Williams es un jugador muy vistoso desequilibrante sobre todo peligrosísimo con espacios con espacios es muy difícil de parar en espacio reducido no está no está exento de habilidad no es el típico jugador como su hermano su hermano sí que es más rápido con espacios pero en el espacio reducido le cuesta más yo creo que Nico tiene más habilidad a mí es un jugador que me ilusiona sí me ilusiona pues yo creo que Nico va a ser la banda banda extremo izquierdo del Barça la temporada que viene y yo me jugaría aquí en el Gaudín un acero no sé por qué me da esta sensación y yo creo que en el siguiente podcast de la semana que viene que ya habremos jugado contra Alemania creo que entonces ya se habrá yo creo que por lo que sé el Barça se ha puesto un límite que es después de este partido porque sí que consideran que si España pasa el Barça lo que no quiere hacer es entrar en unas subastas de dinero para aquí o sea vamos a cerrarlo y punto si Nico viene que parece ser que sí hay dos jugadores afectados Joao Félix y Anso Fati a mí lo que me dicen que a Joao Félix se le comunicó hace días que la intención era que continuara o sea prorrogar esta cesión llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid pero yo creo noto que cada día que pasa es menos prioridad o sea Hansi Flick ha dicho si se queda perfecto es un jugador que me gusta pero no nos tenemos que volver locos es decir si el jugador quiere venir aquí el Atlético de Madrid lo pone fácil y va a todas las facilidades para que venga aquí pues perfecto es un jugador que creo que nos puede sumar pero el Barça no se va a volver loco y luego está el tema de Ansu Fati a mí me dicen que Ansu Fati a día de hoy desde el entorno de Ansu Fati es el mensaje es es jugador del Barça la estrategia es jugador del Barça pero todo hace indicar de que las cosas en unos días han cambiado igual que se decía y nos decían que Ansu Fati querían que empezara la pretemporada y que se confiaba mucho en él ha pasado a ser un jugador como bien contó José Álvaro en el chiringuito de que es venta entonces yo no sé si estáis de acuerdo si está tema Joao y tema Ansu Fati estamos en las mismas de siempre tema Joao es distinto porque es una afección y al final aquí el jugador no va a tener ningún inconveniente con tirón en el Barça si el acuerdo entre clubes es este con su agente además que es con Ansu Fati también su agente pero claro el caso de Ansu Fati es que él quiere jugar en el Barça o sea es que Ansu Fati se fue al Brighton el año pasado porque las circunstancias eran estas y bueno el contador iba con De Servi allí y al principio debió pensar que era un buen proyecto deportivo podemos decir que su rendimiento en Brighton ha sido aceptable o 5 sí aceptable pero él quiere triunfar en el Barça convencer Ansu Fati de que se vaya del Barça va a ser muy difícil salvo que como decía muy bien el presidente Gaspar que le venga al entrenador y le diga oye yo contigo no cuento nada que tengo que hacer preguntas y bueno ¿el Ansu Fati o yo a Félix? Venga va ¿el Ansu Fati? ¿se quiere? ¿sí eh? o sea te quedes antes del Ansu Fati que a Joffert sí porque me piensa más en el corazón que la cabeza o yo creo que tiene más ganas le veo más ganas el Ansu Fati que a Joffert y para mí el Barça cuanto mejor ha ido cuantos colores tenían ganas y yo digo que Joffert no las tenga o no las tenga pero no es lo mismo no se siente un cole empedernido ¿eh? Ansu Fati sí que se siente un cole empedernido después ya viene esa parte que es la técnica y aquí ya lo reveto ¿no? pero si me dejo llevar por mi pasión o Ansu Fati le daría alguna oportunidad Joffert bueno sería un error ¿eh? que el Barça se desprendiera de Ansu Fati sería un error tú no me has hecho esta pregunta ¿no? que a mí es el rollo ¿con quién te quedarías? ¿con Ansu Fati o con Joffert 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 tú mismo puedes hacer el montaje que quieras y la siguiente pregunta la siguiente pregunta ¿es un error deshacerse de Ansu Fati? ¿deshacerse de Ansu Fati? venderlo bueno de momento como yo no lo vendo porque te sirve la suma de Joffert o Félix sería un error yo también lo he dado sí es que es que es que ¿sabes qué pasa? que siguiendo un poco a todo el barcelonismo nos hace una inmensa ilusión que Ansu Fati triunfe a todos es que nos hace ilusión a todos entonces queremos que suceda entonces no puede salir Ansu Fati a mí me haría mucha ilusión una delantera Nico Ansu Fati la Menjabal o sea creo que no hay mejor delantera en el mundo que esta y lo digo de verdad Mbappé ni Vinicius ni pongas por delante el que tú quieras la Menjabal Ansu Fati Nico tiene muy buena pinta lo que pasa es que yo lo de Nico Williams si me permites lo dejo todavía en stand-by no quiero pero la Menjabal y Ansu Fati sí que son nuestros estos dos sí que son nuestros y Nico también yo creo y Nico también perdón un director deportivo que está haciendo un trabajo espectacular que se llama la Menjabal que está trabajando el fichaje y lo estás haciendo si lo que va lo que va a suceder depende de la relación la niña mal Nico Williams está fichado ya cuántos jugadores hemos fichado en el mundo del fútbol porque se llevan bien en el vestuario y porque quiero ir para allí y tal han cambiado las fotos ahora los temas económicos y eso es todo como decía Bilbao está por ahí ahí está ahí ya Athletic Club que yo un día dije Bilbao y me querían Planetic no bueno Athletic Club Athletic Club no no sé si tampoco pero bueno bueno ya tenemos el de adelante ¿dejamos al medio? bueno Neymar 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 ¿es tú? ¿el técnico? ¿eres tú? yo para mí el medio Gaby a partir de octubre al 100% es instituible o sea a Gaby yo le doy el brazalete de capitán y que haga lo que quiera vale vamos a ver qué pasa con con Kimmich Kimmich vamos a ver qué pasa Gundogan Fermín ¿es un hombre ahí faltó una diesa perdiendo unos cuentos? Pedri por supuesto Pedri por supuesto ¿qué nos falta ahí? no nos falta una pieza un jugador un jugador medio centro posicional el Yaya Touré de todo sí me falta de dos piezas en medio bueno ya lo has dicho tú sí y la otra es la que no se ha dicho pero no se sabe bueno que no se sabe lo seguro que el la está pensando estas dos piezas que él dice en el centro y allí Chetú lo ha dado pues con el Fermín con el de Abbey con el de Pedri con el de Pedri y con el alemán Kimmich no el alemán que ya tenemos un Gundogan pues ahí tienes una medida correcta pero ahí tú imagínate que vas a tuviera un Rodri ¿no? que ya sé que es imposible dos hace falta Rodri no es lo mismo veo Mikel Merino no es lo mismo pero me está gustando mucho me ha gustado siempre Llo Vodka ¿eh? ese jugador ahí que es posicional posicional que no pierde es el sitio que juega rápido que da que da sanidad fácil que da sanidad fácil al juego y sobre todo también que recupera continuo de vacaciones vale falta de esfuerzos ¿y la media? el defensa defensa sí media ya hemos quedado la defensa Araujo se va a quedar ¿le queda uno? Pau jugar sí dos Valde tres vamos a ver vamos a ver qué pasa con Cancelo que con Cancelo sí que la intención del club es que va a hacer más esfuerzo para que continúe Kunde Jules Kunde vamos a ver si llega oferta yo creo que puede ser salida Christensen un jugador que siempre suma pero que si bien oferta se la van a escuchar o sea según tú hay que fichar tres el Nico Nico y el Gimich el Gimich y otro y un lateral izquierdo y otro y un lateral izquierdo para que compita con Valde no hemos quedado en medio y se habla totalmente Frimpow banda derecha con muchos recorridos tenemos una buena plantilla ¿no? no te olvides de Héctor Forte jugadorazo no, no para mí Héctor es dentro de la plantilla primero jugadorazo seguro seguro el que seguro que no va a estar en la plantilla del año que viene del Barça es Marguiu para mí error del club para mí error quedarse con Víctor Roque es que voy a apostar por Marguiu claro pero es que tú tienes un jugador que está cobrando 36 millones de euros y que lo fichaste con las famosas palancas por 50 o por no sé en cuánto y le has ido pagando cada año un contrato creciente ¿no? que es Robert Lewandowski que es titular indiscutible y luego un fichaje que has hecho en el invierno pasado de Víctor Roque o sea Marguiu tú eres Marguiu es que siempre siempre decimos lo mismo el jugador es el que decide tú eres Marguiu y encima te viene el Chelsea claro con todos mis respetos si te viniera a tener albacete pues seguramente pues ya no lo hubieras decidido ¿no? y que sabes que aquí no vas a jugar claro y ahí no vas a jugar ahí te están pagando el triple de lo que te pagan aquí pues es que no vuelve a hacer la pregunta hombre dice Adiés ¿Ansofate o Guiu? Ah ¿Ansofate o Guiu? ¿Eh? ¿Ansofate o Guiu? ¿Eh? ¿Ansofate o Guiu? ¿Ya lo tenemos? Sí, sí yo también yo también pero pero el perfil este de Marguiu creo que si no por favor que cobramos un gole estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo Madrid tenía José Lu que José Lu tenía que ser el que limpia bueno quien estaba por ahí lo natural era era que no hubiera venido Víctor Roque y Marguiu eso es lo natural totalmente de acuerdo y más porque Víctor Roque llega en enero y Marguiu en enero ya había demostrado que podía ser jugador del primer equipo así que en fin algún mensaje más de optimismo porque yo he sido un poco pesimista ¿no presidente? ¿no es por este equipo? no, vamos a ganar el otro vale la en que venir a Montjuic y además económicamente no, Montjuic no iremos a Barcelona económicamente no, no ¿no? ah no por supuesto no yo te voy a decir ¿iremos a Barcelona o no? el año pasado nos íbamos en cuartos muy excepcional ya veremos ya iremos de momento de momento confiemos que esos tres son tres no son cuatro son tres tres fichajes ojalá uno sea crítico y los otros dos sean dos que de verdad nos sumen muchísimo con lo que ya tenemos el equipo es competitivo y con el entrenador se te falta la tercera pota que es la económica y ahí es donde entra el realismo hasta que no veamos el cierre real y los auditores correspondientes certificen la situación real yo creo que se van a por hablar yo estoy muy ilusionado con la temporada del año que viene ya iremos al no come no nuestro estadio al mejor estadio del mundo tendremos a Nico Williams tendremos a Flick yo estoy muy ilusionado y me apetece muchísimo ver al Barça del año que viene así que como cada año verdad así que yo siempre este año más sí cada año son muchos años que en esta época del año estoy pensando en la temporada y me estoy imaginando luego las cosas van como van pero en este momento la ilusión es máxima y además es que tengo muchas ganas de ver al equipo dirigido por Hansi Flick que el entrenador es fundamental en esto del fútbol el entrenador es fundamental Hansi Flick yo creo que le va a dar una nueva una nueva visión digamos o un nuevo estilo a este Barça que hemos visto hasta ahora que creo que le va a ir muy bien ojalá ojalá y que vuelva ya el Barça que comunicación de verdad por favor vendernos un poquito más Barça que nos gusta mucho el fútbol pero es que nos gusta más el Barça porque aquí somos del Barça además hemos hecho hoy ya sé que vas a cerrar pero hoy hemos hecho una cosa que me ha encantado a ver que es no hablar de ningún equipo más que del Barça es que eso me ha encantado ya está es que no no es que el resto todo lo demás que no sea el Barça con todos mis respetos a cualquiera a mí es que me importan un comino no faré más lo único que quiero ir a es que van de blanco y meterles 5 el año que viene con Mbappé corriendo por ahí pero con Mbappé yo quiero ir a Chimense mucho pero que Mbappé me apetece muy inseno pero es igual y no sé el Barça la neta me apetece muchísimo que me he quedado con las ganas de pasar de venir con el bañador aquí la bolsa y no he podido en fin la bolsa la tengo ahí guardada ni la he abierto está el bañador está todas las chacras el agua no se la llevarán no eh hacía frío aquel día nos hubieramos constipado era un frío que no vea familia mil gracias miles y miles y miles de gracias a todos los que nos escucháis todas las que nos escucháis la semana que viene un poquito más y con más Barça visca el Barça y visca Cataluña es un mejor que nos escucháis y la otra es un mejor que nos escucháis la próxima y la otra que nos escucháis Gracias.